Bueno, que le fue muy bien por allá, mi hermano, me dice. Seguro, musicalmente, todos los espectáculos de película, pero a tres no le fue muy bien. ¿Por qué? Bueno, a dos. ¿Me robaron? Me robaron. Henry García y Ramón Orlando vinieron con cartas de ruta. Hasta el pasaporte. Y entonces, paliando, el hombre del bongó, se dio un humo. Y le estaba hablando algo raro a un americano y lo entendía. El americano, cállate la boca. Y él no está en el día de a poco, no sabe el inglés. Pero le decía, es que yo no entiendo. Ah, tú no entiendes. Toma. ¿Y este hombre qué hace aquí? Y le puso un recuerdo en la boca al pobre pali. Yo quiero presentar a mi país, a mi pueblo. Y voy a decir a uno de los músicos más importantes de nuestro país que hoy llega a la tribu. Se trata del hermano Papucho Gatón, que hoy es un miembro más de la familia. Sinceramente vamos a tener muchas cosas buenas con él, porque no solamente él ejecuta el saxofón. ¿Cuántos instrumentos te toca, Papucho? Además el saxofón, flauta, soprano. Maltrata algo de nosotros. Yo creo que todas esas cosas las van a ver aquí, porque vamos a hacer muchas cosas importantes. Bueno. Y entonces, ¿la tribu está de vacaciones? No, la tribu va a trabajar gordo ahora en nuestro país. Yo sé que la gente está esperando el tema de tirapuya, pero se quedaron los arreglos. Lo vamos a dar para la semana que viene. Ahora el respaldo de tirapuya. No, no, no. Tú verás ahora lo que se va a formar aquí. El respaldo de tirapuya todavía es un poco más candente que tú decías. Esta noche hay una academia, los que me van a disculpar que no recuerdo el nombre. En el área de la piscina del Hotel Jaragua tenemos un baile allá de graduación. Mañana tenemos otro en el Hotel Santo Domingo Sur. Y el domingo vamos a San Pedro de Macorís, a donde Luis Mota por allá. Arranque usted. Este dice así. Mire, señor. Usted no entiende. Mire, señor. Usted no entiende. Sáqueme esa de ahí. Al pasar por la puerta no pago en parado. Pero el tipo de sabio no pasa cortado. El tipo es jugando por poder entrar. Y la gente del baile comienza a gritar. Mire, señor. Sáqueme eso de ahí. Usted no entiende. Sáqueme eso de ahí. ¿Qué problema? Sáqueme eso de ahí. Empuja, empuja. 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 Sáqueme eso de ahí. ¡Epa! Sáqueme eso de ahí. Y la gente del baile. Sáqueme eso de ahí. ¡Gracias! Música 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 Papita rellena Y tanga sabrosa Jalau y Mabil Camaritazo El buen abarazo Mire señor Yo te me salí Empujo, empuja Yo te me salí Empujo, empuja Yo te me salí Empujo, empuja Yo te me salí Empu, empuja Yo te me salí Empuja, empuja